Gonzalo Pérez, a Michel Sequeiros y a Miquel Tortosa. Arrancamos con la tercera cemina. 924 escalones en 9 minutos y 11 segundos. Ángeles Palau-Más. Encena trofeo, Michel Sequeiros y Miquel Tortosa. Muy buena, Ángeles. Pasamos a la segunda clasificada, Silvia Sos. Ahí la tenemos. La primera vez que aportaba también el reto de subir al Bali, después de ser segunda clasificada en la Maracoy Picha, en Castelló, Mellabolosa. Con un tiempo de 6 minutos 57, le hace entrega el Rique Castell. Y pasamos a la primera clasificada, Judit Corrachat, que de nuevo se alza con la victoria. Y esta vez casi un minuto menos que el año pasado. 6 minutos 0-0 le ha costado a Judit. Le entrega Joaquín Pérez, director general de los del Bali. Ahí tenemos a las 3, un fuerte aplauso para ellas, para Lluís, para Silvia y para Ángeles. Enhorabuena. Os esperamos el año que viene ya en la décima subida al Bali. Pasamos a la sección masculina. El tercer clasificado ha sido David Robles Tapia, con un tiempo de 4'50. David, David, entrega Miquel y Michel al tercer clasificado. Jamás al segundo. Lo ha hecho en 4'48, Ignacio Cardona, que repite de nuevo. Segundo puesto, ahí ya tenemos Ignacio. La entrega de Pique Castell, director. Ahí ya tenemos también segundo trofeo. Ya son unos cuantos años. 6 años ha sido el segundo. Una vez fue primero. El año que viene volverá, ¿eh? Él va a por otra vez fue primero. Y atención porque el primer clasificado venía a hacer marca, a hacer récord. Ha quedado dos segunditos por encima del récord que estableció Paul Craig en el año 2003. Y de nuevo tenemos que agradecerle su presencia a Ángel Llorens, que de nuevo se ha dado con la victoria. Y con un tiempo de 4'37. Le entrega a Joaquín Pérez, director general del Bali. Ahí tenemos a los tres hombres que han parado. En 4'37, 4'48 y 4'50. Ahí está Ángel, Ignacio y David. El podio novena subida al Hotel Bali. Al gran Hotel Bali. Sin más, daros las gracias y emplazaros ya a la décima edición. Que si no me equivoco ya está empezándose a cocer. Así que muchas gracias a todos, como también el agradecimiento a organizadores, al Hotel Bali. Y os esperamos el año que viene en esta décima subida de escaleras al Hotel Bali. Gracias, buenas tardes.